Hola, ¿qué tal amigos de TV Libertad? Los saludamos con el gusto de siempre en esta ocasión desde el municipio de Celaya, donde nos acercaremos con los ciudadanos para preguntarles cómo consideran ellos que han estado haciendo su trabajo, las autoridades. Pues ya a un mes y medio de haber tomado el cargo, queremos saber qué calificación le dan los ciudadanos a las autoridades, sobre todo en materia de seguridad, contando pues que en los recientes días este tema se ha visto algo afectado. Acompáñenos a conocer las impresiones. Ah, de aquí de Celaya, si no, si está bien, si está, si hasta ahorita está, se ve bien, se ve bien la cosa, a ver cómo les va, qué da, eh. Pues hasta ahorita si se ve algo, algo de mejoría también, si, si le está echando ganas ahorita, que así permanezca siempre, que no, que no baje la guardia, que sigue igual. Pues yo en lo personal yo lo veo bien, yo veo bien este todo el, y ahorita acaba de entrar él, vamos a darle la oportunidad y para mí está bien, para mí en lo personal, a mí está bien. Sí, porque ya está ahorita en obras, en obras, en obras y pues empezando, pero no, está muy, muy bien, ¿no? Por nada lo cambiamos a Celaya. No, sí, ahorita con él, sí, sí, que yo ya antes también creo que ya había quedado una vez, si me acuerdo, y yo también que sí, pues sí trabajaron y ahora, pues como que sí, ya apenas empezó, pero sí como que, como que sí está haciendo, echándole ganas. Bueno, ya fue presidente municipal de aquí, por eso lo reconoce uno por su anterior trabajo. Eso es que siento que también es culpa de uno que no se acerca uno ahí a la presidencia a exigir. Yo más bien le daría la oportunidad de que siga adelante, es de los políticos de antes, de los viejos, a lo mejor trae cosas buenas, trae raíces buenas, es conservador, trae valores, a lo mejor pudiera ser, porque actualmente, pues es lo que se requiere. Gente de ese tipo, ¿no? Que crean el respeto, crean en la gente, respeten a la gente y que cumplan su trabajo, lo que les toca, ¿no? Porque para eso votamos por ellos. Pues sí, sí, luego se oye comentarios que anda visitando colonias, rancherías y todo eso, ¿verdad? Pero sí, cuando menos se ve que sí, sí trae ganas de trabajar. Así esperemos que sí, ya cambien algo aquí. Pues es que yo digo que tiene poquito, ¿no? Para ver los resultados ahorita. Yo siento que es poquito todavía. Pues yo digo que sí, hay que darle oportunidad. Yo le tengo fe, yo le tengo fe al señor Mendoza. Espero que le vaya bien, espero que le vaya muy bien. Entonces, y todo depende también de nosotros, no nada más de él. O sea, él no tiene que hacer todas las cosas. Pero yo considero que sí, que sí le va a ir bien. Y yo le deseo los mejores, los mejores, el mejor trabajo para él. Y pues el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Pues bien, amigos de TV Libertad, ustedes ya lo escucharon de boca de los propios celayenses. La mayoría le tiene confianza al presidente municipal, Javier Mendoza. Aunque sí señalan que es muy poco tiempo para darle una calificación en específica, pues bueno, consideran que las cosas hasta el momento las ha manejado bien. Y sobre todo, esperan que al terminar la administración, pues la buena opinión siga siendo la misma para este gobierno actual. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.